¡Papi vea! ¡Papi vea! ¡Papi vea! ¡Papi vea! ¡Papi vea! Los animales están acá adentro ¡Mira papi! ¡Cale el aliantito que te gusta! ¡Ve esta! ¡Ah! pero los jacks sí reciben! ¡Ve! ¿Esos cuáles? ¿Cómo se llaman esos? Jack creo ¿Los jack? Jack Es un cornudo Es un escacho Jack Es un escachote Correa de toros que no salga esa belleza No mete nadie Se lo trae esa Se le montaron en esos carritos que viste allá Se le montó un salgreso ¿Así? Se veía el video Ah sí Pero el tigre es como que nada en México ¡Mira los tigres! ¡Mira ese tigre! Vea papi vea la chita Vea la chita ¡Ah! aquí están los tigres Esa es una chita es la que más corre en el mundo ¿Sí? ¡Ah! La ventana de Eliana Vean a ver compro las salchichas No me olvido Ellos no comen Vean los vean los vean los ¡Ay se llenó todo! Y ellos no comen zanahoria No, esos son carnívoros Vean a ver compro las salchichas a mí Eso sí les gusta a ellos ¡Uy! Ahí vienen para que las otras vean Por el agua vienen unas campas Las chitas 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 Gracias.